A la vista del gráfico del IBEX 35 podemos comprobar cómo la tendencia alcista no puede ser más clara. En realidad basta con observar la impecable sucesión de mínimos y máximos crecientes para saber que así lo único que podemos seguir haciendo es subir. Pero esto no es un impedimento para que en cualquier momento pudiéramos asistir a una pequeña corrección o fase de reacción. Así en el muy corto plazo tenemos una primera zona de soporte en el nivel de los 11.030 puntos y por debajo los 10.876 puntos. Por debajo de este nivel tenemos el de los 10.665 puntos.